En su visita a Venezuela, el presidente Gustavo Petro dejó la puerta abierta para que Ecopetrol firme una alianza con la petrolera estatal PDVSA con el objetivo de que ambos países avancen en la transición energética. Uno de los objetivos del primer mandatario es que desde el vecino país puedan importar materias primas para que los combustibles sean más económicos en el territorio nacional. El presidente Gustavo Petro afirmó que podría darse un acuerdo con PDVSA. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia. Aseguró que los acuerdos buscarán una verdadera integración energética entre Venezuela y Colombia. Construiremos proyectos de energías limpias en los que el norte de Colombia puede ser abundante para transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela, materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas. El ministro de Minas, Andrés Camacho, mencionó que uno de los objetivos es recuperar la infraestructura energética. Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil, con Shell Reino Unido y con Oxy Estados Unidos. Realizar negocios con PDVSA abre oportunidades para ambos países. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia Colombia y Venezuela. Algunos analistas aseguraron que deben conocerse más detalles, pero podría ser beneficioso para Colombia. Venezuela hoy es el país con más reservas del mundo. Sus reservas ascienden a 300 mil millones de barriles y tiene cuencas muy importantes, cercanas a Colombia, con un gran potencial y todavía mucha actividad por desarrollar que podrían significarle a la estatal colombiana importantes recursos, reservas, ingresos y beneficios en materia económica. A la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos le preocupa el Estado Financiero de PDVSA. La confianza del inversionista extranjero es mínima en PDVSA debido a su falta de pago, a su incertidumbre jurídica, incertidumbre económica e incertidumbre política. El presidente Petro mencionó que Venezuela podrá ser un motor de la reactivación económica colombiana. Con una inversión de 29 mil millones de pesos, el Ministerio de Agricultura y Ecopetrol han apoyado más de 400 emprendimientos rurales en el país a través del programa El Campo Emprende. Los beneficiados recibieron recursos para la cofinanciación de sus ideas de negocio, así como asesoría para la formalización de las organizaciones y educación financiera también, para impulsar el desarrollo de sus proyectos productivos. El Ministerio de Trabajo alertó por el grave riesgo de salud para los trabajadores de curtimbres, por el manejo de químicos, accidentes por manipulación de maquinaria de corte, presión y calor, así como por las enfermedades ergonómicas, por el levantamiento de los cueros. La entidad informó que tras una inspección que duró más de cinco horas en el sur de Bogotá, verificó que sólo en esa zona de la ciudad más de 100 empleados están en peligro. Mediante un decreto, el Gobierno Nacional creó el Instituto Nacional de Vías Regionales, una entidad que estará adscrita al Ministerio de Transporte. Laura Rodríguez, regresamos con usted. Daniela, como les comentábamos hace unos minutos, el Instituto se encargará de la construcción, el mejoramiento y también de la conservación de las vías regionales. Según explicó la viceministra de Infraestructura, muchas vías ubicadas en lugares apartados del país se encuentran en malas condiciones por la falta de vigilancia y también de control. Aseguró que trabajarán de la mano de las gobernaciones, de las alcaldías y de las comunidades para mejorar el estado de los corredores viales. La viceministra de Infraestructura aseguró que intervenir los corredores impulsará el desarrollo del país. Frente a estas vías terciarias encontramos un total abandono, encontramos que solo el 90% de las vías de nuestro país, de las vías terciarias, se encuentran en mal estado. Mencionó que el nuevo instituto velará por el mejoramiento de las vías. Crea el Instituto Nacional de Vías Regionales, INVIR, que se va a encargar del fomento de la construcción, la conservación y el mejoramiento de las vías regionales de nuestro país. Luego, por años, hemos perdido la oportunidad de intervenir estas vías y mantener estas vías en mejor estado. El INVIR realizará contrataciones con comunidades y organizaciones populares. Establece la oportunidad de poder trabajar con las organizaciones sociales. Frente a su esquema de contratación, se le permite el modelo de contratación directa, cumpliendo los principios de ley, transparencia, responsabilidad. El INVIR continuará administrando los más de 10.000 kilómetros de vías nacionales. Continúa siendo responsable de las vías primarias del país, todas las carreteras que unen puertos con puertos, puertos con centros de consumo, centros de producción con centros de consumo, centros de producción con puertos. Son las vías que mueven la mayor cantidad de tráfico pesado del país. La dirección general del INVIR estará ubicada en Bogotá y tendrá sedes territoriales que se ubicará conforme lo defina el gobierno nacional.